Bueno, viste que nosotros en Viajeros Frecuente Radio siempre estamos como muy comprometidos con el turismo accesible. Siempre estamos preguntando en los destinos si son accesibles y siempre tratamos de difundir cuando hay algo así interesante. Bueno, encontramos una aplicación que es AccessApp, que es justamente esto, ¿no? Engloba para que quien tenga estas necesidades pueda bajarse la aplicación y tener mucha más información. Pero para eso lo llamamos a Carmelo Martinucci, que es quien está a cargo, o uno de los miembros a cargo de esta aplicación que es sumamente interesante. Pero bueno, por eso quisimos hablar con él para que nos cuente un poco de qué se trata y que todo el mundo que la necesita la empiece a bajar, ¿no? Pero claro, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Edgardo? ¿Cómo estás, Gaby? Hay un gusto, un saludo grande para toda la gente de Viajeros Frecuente. Bueno, que a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina está ansiosa de saber de qué se trata esto. Excelente. Bueno, les cuento. AccessApp es una aplicación móvil disponible en forma gratuita, tanto para Android como para iOS, que el objetivo de la aplicación es reunir información de lugares que cuenten con accesibilidad en sus instalaciones, pensado para personas con discapacidad y o movilidad reducida. Entonces tenemos, es una aplicación que se usa de forma intuitiva, es muy, pero muy sencilla de hacer, de hacer un registro muy sencillito, poner la accesibilidad que precisás, que puede ser en función de la discapacidad, no, si es motriz, visual, auditiva, TEA y o celiaquía, que si bien no es una discapacidad celiaquía, está bueno tenerlo. Eso lo pedían los usuarios, ni bien salimos y dijimos, bueno, empecemos ya a armar las guías y empecemos a consultar esto. Hoy día estamos en Argentina, presentes en cerca de 80 ciudades, en algunas ciudades que tienen más información, otras menos, con aproximadamente en total 800 establecimientos. Tenemos, desde hoteles y restaurantes, hasta balnearios, museos, galería de arte, aún que otro shopping, de todo, tenemos un poquitito de todo, viste, todo lo que una persona puede ya necesitar para cuando va a vacaciones, algo el access up va a encontrar relativo a sus necesidades. Y eso, ¿ustedes lo tienen como separado? Por ejemplo, si es una persona con una discapacidad con respecto a la movilidad, uno ya ahí está separado, digamos, cuando te registrás, registrás eso y te llega esa información, o vos vas buscando, por ejemplo, qué sé yo, te vas a, estoy viendo que la página tiene como página de inicio, Mar del Plata, vas a Mar del Plata y empezás a buscar ahí qué disponibilidad tiene cada lugar. Exactamente, sí. Vos cuando te haces el registro, pones, bueno, tus datos, tu mail, tus fotitos, si querés, y te pide el tipo de accesibilidad. Entonces ahí elegís. Ahora te voy a contar un poco una anécdota respectiva a este tema. A ver. Entonces voy a decir, bueno, yo estoy en una silla de ruedas y me interesa solo lo que tenga que ver con accesibilidad motriz, ¿viste? Claro. Te le pones motriz y solo el sistema te arroja todos los lugares que tienen accesibilidad. Ah, qué bueno. Genial. Claro, si eso se lía con, por ejemplo, los restaurantes con menúes aptos. Claro, tal cual, ¿viste? Porque era una forma de organizar la información y simplificarlo. Más que nada, esto surgió una vuelta que estábamos, cuando hicimos la aplicación, en realidad nosotros no venimos de la temática de la discapacidad, entonces cuando la armamos fuimos a preguntar en función de cada tipo de discapacidad con los referentes del tema. Entonces, lo que era la parte, por ejemplo, para personas ciegas, fuimos a la Biblioteca Argentina para Ciegos y les preguntamos a qué les parecía y demás. Y ellos nos decían, o sea, está bueno, pero dice, por ahí estaría bueno también para la cuestión de facilidad y que sea práctico, que solamente ellos puedan ahí entrar y filtrar ya la parte de visual. Y dijimos, oye, está bueno, en serio, ¿eh? Así que hablamos con los programadores y nos armaron el filtro. Entonces, como que es más práctico, ¿viste? Es un paso menos que se ahorra uno. Claro, claro. Supongamos que vos te registrás y decís, bueno, quiero ver motriz. Y después estás con, no sé, un amigo sordo y decís, bueno, vamos y quieres a ver a un cine. Entonces, podés ir al perfil tuyo y modificar la accesibilidad. No es que quedas fijo. Ahí le agregás y le sacás. Claro. Está muy bueno. Está muy bueno porque es verdad. Por ejemplo, a una persona que tiene, que un ciego, estábamos hablando de un ciego, no le interesa el tema de la celiaquía, por ejemplo. Si su menú es apto o no. Porque por suerte puede comer de todo. Entonces, está buenísimo que cada uno filtre por lo suyo, ¿no? Sí, tal cual, ¿viste? Esto es un poco la idea de la discapacidad que es, hay todo un nuevo paradigma, pensamos desde lo social, desde el entorno, ¿viste? Y es un mundo. O sea, cuando uno dice discapacidad, tenés una definición desde el lado de la salud. Pero en realidad, una persona ciega, una persona sorda, o sea, los dos, lo único que comparten es la discapacidad. Claro. Pero después en sí, cada uno tiene necesidades diferentes. Sí, sí, sí. Lo mismo que tenemos un par de lugares para gente con TEA, con autismo. Ajá. Ah, mirá. Y lo mismo, no sé, por ejemplo, que una heladería tenga pictogramas en el menú. Claro, claro. Está bueno y le puede llegar a servir de ayuda, por ejemplo, para una persona con baja visión. Pero en realidad le interesa a la gente que tiene TEA, ¿viste? O sea, ser lo más específico que se pueda dentro de lo que se pueda. Sí, sí, sí. Y sea simple también y el usuario lo pueda entender fácilmente porque, por ejemplo, si uno lo toma muy desde lo técnico, tan preciso, uno dice, bueno, yo estoy, por ejemplo, no sé, estoy en una silla de ruedas, entonces voy a un hotel. Si vos tenés, nosotros fue un trabajo que hicimos, trabajo tremendo para simplificar la información, ¿viste? Porque si no, bueno, la rampa de acceso está, no sé, 8 grados, inclinación sur, ¿viste? Todo ese tipo de información. Claro. Bueno, para, simplifiquémosla para que sea también atractivo y que sea usable la aplicación, porque si es tan técnica, es como que le hablabas a arquitectos, ¿viste? Y no tenía mucho sentido. Así que fue todo un trabajo a la simplificación. Claro, bueno, pero tengo que felicitarlos porque la verdad está genial. Esto es información de Argentina, es información para los países limítrofes, ¿cuál es el alcance, digamos? Hoy en día, o sea, la aplicación se la pueden descargar, tanto los que están viviendo en Argentina como los de los países de la región y que, bueno, voy a viajar a Argentina, necesito info precisa de accesibilidad en alguna ciudad en particular. Claro. Hoy en día tenemos solo información de lugares de Argentina, ¿no? Bueno, que no es poco, dicho sea, de paso, ¿no? Claro, sí. Cuéntame, Argentina es inmenso. Es inmenso y lo que es accesibilidad, ¿viste? Tienes zonas que son muy complicadas, ya más pensado del lado de cómo accesibilizar la instalación. No sé, por ejemplo, la pampa húmeda, que es gigante, una cosa es si te vas, no sé, a Tres Arroyos, que es todo plano, es más fácil así laburar desde la obra. Ahora, si vos te vas a San Martín de los Andes, que es montaña, es complicado y es carísimo, entonces empiezas a entender la realidad de cada uno y dices, bueno, también se entienden por qué no es tan accesible hoy día todo el país, ¿viste? Claro, imagino también que esto visualiza cuáles son los lugares que más trabajo le falta para la accesibilidad o la inclusión en general. Sí, sí, es verdad. Nosotros tenemos toda la información que tenemos nosotros, tratamos siempre que sea lo más precisa posible, Entonces, tenemos muchos lugares que es un trabajo que está haciendo Nación, Ministerio de Turismo y Deportes, con el programa de electricidad y accesibilidad, tenemos cerca de 250 establecimientos. Ellos van y asesoran a los lugares, le hacen un seguimiento y le dan una... Los distinguen, son lugares distinguidos como accesibles. Sumados a esos 200 y pico tenemos otros lugares que nos fueron pasando, no sé, por ejemplo, la gente de la provincia, no sé, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, de algunos municipios, municipios del Mar del Plata, ¿no? La información, todas las fuentes son, pasaron por un ojo técnico y nosotros tenemos una pequeña cuota, es decir, un 5% de lugares que son, no sé, yo tengo un hotel en Villa Gesell, no soy distinguido ni nada, pero yo digo que tiene algo de accesibilidad. Entonces, nosotros le mandamos una guía, es la parte colaborativa, ¿no? De la información. Entonces, ellos la completan y la mandan. Y nosotros en la misma aplicación decimos, bueno, este lugar no ha sido verificado. Tenemos esa posibilidad de decir, bueno, si es un lugar verificado por alguien o sin verificar. Claro. ¿Y cómo puede hacer ese alojamiento en Villa Gesell o donde sea para contactarse y para decir, bueno, a ver, yo creo que mi establecimiento es accesible? Perfecto. Y quieres formar parte de la aplicación. Genial. Ahí nos pueden escribir por cualquiera de las redes sociales. Nosotros estamos muy presentes en Instagram y en Facebook. En Instagram más que nada, ahí mostramos fotitos y todo. Si no, nos pueden enviar también un mail a info.accessup.com.ar doble C y doble P. Y nos escriben y nosotros les mandamos una guía. Es un Excel muy simplificado y ellos van anotando qué es lo que tienen y qué es lo que no tienen. Entonces, ahí nosotros mismos ya los cargamos y le den tensiones. Nosotros, fue todo un desafío. Bueno, ¿quién valía la información? Porque está pensado que sea precisa. Por un lado, tiene que tener una función técnica. Pero también, muchas veces, hay lugares, hay ciudades enteras que no han tenido una visita de un profesional técnico. Entonces, también le damos esa posibilidad a que se sumen y después el usuario vaya y diga, sí, es verdad, tiene esto. O que le diga, no, 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 esto no es tan así como lo plantea. Una cuestión de ser abiertos y flexibles a la participación de los usuarios, pero también mantener un estándar desde lo técnico. Así que es una doble vara que tratamos de manejar con una balanza, que tratamos de usarla siempre. Ya te digo, la proporción es 95% de lugares verificados, 5% de lugares sin verificados. Claro. Está bien, está muy bien. Bueno, y la aplicación no tiene mucho peso, es de fácil poder bajarlo y también de fácil manejo. Sí, 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 sí. Yo no sé si estará en 20 megas, creo, 20, 25 megas. Nada. No quiero, sí, es una cosa muy, es un motor de, es muy sencilla, viste. Es muy simple porque es un filtro y es para adelante o para atrás. Viste, no tiene nada muy rebuscado adentro. También fue todo un trabajo pensado para que sea intuitiva. Claro, claro. Fácil uso. Y también un poco pensada para la parte de accesibilidad intelectual, entonces que se pueda usar de manera fácil, por eso digo intuitiva. O sea, no tenés grandes filtros, es para adelante o para atrás, viste. Claro. Y eso es genial también porque uno dice, bueno, yo muestro información de accesibilidad, pero la plataforma en sí también tiene que ser accesible, viste, o lo más accesible que se le pueda, más que nada para las personas con discapacidad visual. Claro. También fue otra cosa que la pudimos hacer después, accesibilizar la aplicación en sí, porque al principio era como un 75% accesible y después pudimos completarlo. Entonces, los programas que usan, los lectores de pantalla que usan las personas ciegas, es compatible con la aplicación. Ah, es genial. Claro. Es genial. Claro, y sí, porque si no era contradecirse con ustedes mismos, ¿no? Ah, bueno, pero a veces la tecnología... Pasa. Sí. Claro, sí, sí, pero está perfectamente pensada. Sí, pasa muchísimo. Pasa con las páginas web, porque además lo que tienen las aplicaciones es que, viste, como todo, ¿no? Como esta idea de la obsolescencia programada, entonces van quedando como obsoletas algunas camadas de, no sé, por ejemplo, Android 3.4. Sí. Entonces, los teléfonos 3.4 para atrás, es como que tenés que ir siempre actualizando, una vez por año por lo menos tenés que pasar un tamiz, y entonces los programadores decís, bueno, actualizas, hacés esta actualización. Por eso se actualizan las aplicaciones. Claro, claro. Tenés que mantenerlas como en línea con lo actual para que no se rompa, digamos, cuando está el lector de pantalla. O sea, tiene un montón de desafíos también desde la herramienta en sí. Por ejemplo, no podemos tener publicidad tipo spam. Viste que vos cuando tenés que hacer una aplicación, hay que hacer una spam. Sí, sí, sí. Ay, ¿no me vas a pedir que me acceso a mi foto y a mi micrófono y todo? ¿No te vas a enterar de todo lo que hablo? Pero, no se preocupe, no se preocupe que no, no hay nada. Entonces, yo digo, no podemos tener eso en spam porque la persona con discapacidad visual, si está buscando información, puede salir el spam y como que le, como que confundís al usuario. Entonces, dijimos, bueno, vayamos más despacito, pero siempre con calidad, ¿viste? O sea, que no apurarnos y querer comerse el mundo, sino probar de a poquito y que sea una herramienta de calidad. Porque el tema del spam, en el mundillo de las aplicaciones, es como la forma que les permite monetizar. La forma de ganar dinero. Nosotros, recién ahora, después de un año, un año y medio, recién ahora estamos empezando a celebrar los acuerdos, ¿viste? Y pedirles una colaboración a los establecimientos, que les pueden aportar, recién ahora, ¿viste? Fue un año 2019 de prueba y este año, bueno, atravesado con la pandemia y todo, que aprovechamos a pensar cosas para mejorarlas. Claro, claro. Carmelo, no sé, Gaby, si te queda alguna más. No, no, felicitarlos realmente porque todo lo que sea accesible y abrir este panorama para gente que también tiene ganas de viajar y que a veces se ve impedido justamente por esto, ¿no? Porque a veces decimos, uy, tengo ganas de ir a tal lugar y conseguiré y no conseguiré y es toda una búsqueda. Y simplificarlo es una gran manera de colaborar para que esta gente se sienta bien y pueda viajar. Así que felicitarlos, más que nada. Bueno, muchísimas gracias. Yo por ahí, quizás suena un poquito trillado, pero la idea era nuestra, bueno, ¿cómo aportamos para hacer un poco el mundo mejor para los turistas? Tal cual. Si podemos ayudarlos desde la tecnología, genial, porque un turista, digamos, sin discapacidad, cuando se va a vacaciones, bueno, voy a pagar el plato y capaz que vas y buscas allá el lugar. En cambio, cuando... Sí, es verdad. Sí, tendré que pensar un tema, como... O sea, que hay muchos testimonios de personas con discapacidad que el hotel, por ejemplo, le dijo, sí, no hay problema, es accesible, pan y no es accesible. Tal cual. Entonces, eso implica un montón de gastos, un mal rato. Entonces, si podemos romper ese meollo, para nosotros ya meta cumplida. Carmelo, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias, un abrazo gigante. Gracias, gracias a ustedes por la oportunidad. Por favor, gracias a vos, un abrazo gigante. Recordamos, Gabriela, el nombre de la aplicación. Es Access App. Access A-C-E-S y App de aplicación. Señores. Tienen una página web que es accesa.org.